¡Bienvenido a todas las chicas! ¡Bienvenido a todas las chicas! Buenas noches, loco, para todos los pibes, para todas las pibas. Un placer estar acá junto a todos ustedes esta noche. Arrancamos de esta manera para todos ustedes. Esto dice... ¡Ey! ¡Vamos! Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de... ¿Cómo dice? ¿Qué? ¡Voy, voy, voy, voy! Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor. ¡Voy, voy, voy, voy! Nunca pensé que yo podría olvidarte, voy más que nunca a seguir hacia adelante. Por lo que hiciste yo no voy a juzgar, pero te aseguraré que tengo. Yo seguiré siendo romántico de tiza, el que me amé por tu amor fue masotiza. Y si algún día yo te veo en la pista, lo cantan los pibes. Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de... Arriba dice, a ver... Tu amor... Voy, 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 voy... Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de... Bien ahí los cumbieros, ¡vamos! Las palmas arriba, los solteros, ¿dónde están? Palmas arriba, con las palmas. ¡Cumbia en vivo! ¡Eh! Y caché, que ya que... ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Cumbia! Buenas noches, locos, para todos los pibes. Para todas las pibas acá adelante también. ¡Bueno! ¡Esto sigue! ¡Cumbia! ¡Eh! ¡Arriba dice, a ver! ¡Dos! Perdona si te estoy amando en ese momento, pero me hacía falta escucharte luego. Aunque se unís antes de la desilación. Discúlpase que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento. Pero hay algún que te quiere decirte, ¡arriba vamos! ¡Dice! ¡Me estoy muriendo! ¡Eh! Y agonizando, muy lento. ¡Arriba la balanza, ¡vamos! Vida, devuélveme mis fantasías. Miracate de vivir en la vida, devuelve. ¡Arriba vamos! ¡Dice, a ver! Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las calles son un laberinto, las noches se me salen a puro dolor. Y los solteros no lo veo, los solteros no lo veo, los solteros no lo veo. ¡Dice, a ver! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡Una vez más! ¡Dos! Vida, devuélveme mis fantasías, miracate de vivir en la vida, y devuelve. ¡Arriba los cumbres, ¡vamos! Y cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las calles son un laberinto, las noches se me salen a puro dolor. Y los solteros no lo veo, ¿dónde están con la manito bien arriba? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Todos juntos! ¡Dice! ¡Arriba! Hola, y yo sé que estás pensando en lo mismo, como dice. Y por más que sé que le decís lo mismo a diez personas, ¿qué? Y no digas que me amas a la noche, como dice, que ya no estoy pa' novia. ¡Vamos arriba! Y no te veas mentir que me va bien de nuevo, los culos los trago. ¡Arriba! Y pero pasa en mi mente y siento que muero. Ustedes, a ver, que te mentirás. ¿Qué? ¡Dice! Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería. Y que podrás estar con otros y sigues siendo mía. Por más que no existe aún nosotros. ¡Me ayudan los cumbieros una vez más! ¡Todos arriba! ¡Vamos! ¿Y qué te mentirías si no te digo que a tus brazos de nuevo volverías? Y que podrás estar con otros y sigues siendo mía. Por más que no existe aún nosotros. El que no hace palmas es un cornudo. ¡Las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Vamos! ¡Con las palmas! ¡Cumbia en vivo! ¡Cumbia! ¡Vamos! ¡Y que hay que da que cumbia! ¡Eh! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Eh! Buenas noches, loco, para todos los presentes. Para todos los cumbieros. Un placer, loco, estar acá junto a todos ustedes nuevamente. Loco, saludo para todos. Gracias por la buena onda de siempre. ¡Seguimos, Bacho, para todos ustedes! ¡En vivo! ¡Esto dice! ¡Eh! Y yo me la acerqué, dijo, la miré. Me precié un diálogo al oído, le dije. Y si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo, tranqui. ¡Dice! Y yo me la acerqué, dijo, la miré. Y entre un par de copas, una nota loca, ella me dijo, tranqui. ¡Arriba! Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre, que algo quiero proponerte. Relax, que lo único que quiero es hablar, conéseme primero bien arriba. ¡A ver! Deja que la maldad no domine, y que él decide, bájate conmigo. Si no te sientes sola, quien lo desvalora. ¡Arriba los pibis! ¡A ver! ¡A ver! ¡Y hoy voy a sentirte olvidar, el pelo te soltaré, haré un inicio ya con tu cuerpo. ¡Y con las palmas arriba los cumbieros! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Bien arriba! ¡Guapa! ¡Cumbia, amigo! ¡Arriba, arriba, arriba, dale a ver! ¡Cumbia! ¡A todos los presentes, gracias de corazón! ¡Bueno! ¡Y seguimos, vamos! ¡Seguimos, dale! ¡Ey! Muchísimas gracias, loco, de corazón, a todos los cumbieros por la buena onda, a todos los presentes, guacho, bien ahí, gracias por el respeto de siempre. Antes de seguir, a ver, todos los solteros con la mano bien arriba, hacemos palmas arriba, ¡dale! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas arriba, dale! Ahora sí, guacho, la pudrimos todas de acá adelante, hasta allá atrás, me ayudan todos. ¡Vamos arriba! ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Vamos! ¡En vez de ponerte a pensar, arriba, dale, todos! ¡Dice! ¡Cumbia, amigo! ¡Cumbia, amigo! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Y callé, cuídate! ¡Para vos con miedo ahí, siempre, amigo! ¡Esto dice! ¡En vez de ponerte a pensar, arriba, la voz! ¡Ajácalunga! ¡Para vos! Y dice que me iba llorando por él. ¡Empiénsame! ¡Chore por él! ¡Llámame a mí, no, no le hables a él! ¡Empiénsame! ¡Chore por él! ¡Llámame a mí, no, no le hables a él! ¡A él! ¡No llores por él! Arriba dice Recuerda que hace mucho tiempo Viene ahí Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí Una y no jodemos más, vamos Piensa en mí ¿Quién dice Y piensa en mí Llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Dice A él No llores por él Los solteros con la mano Bien arriba, haciendo palmas Arriba, vamos Con las palmas Bien ahí guacho A todos los cubieros Gracias de corazón Por la buena onda Por el respeto de corazón A todos Seguimos Esto dice, dale Y perdóname Y no sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Como dice a ver Y lo siento por apenas contigo Y lo siento por apenas contarte No quería lanzarte ¿Qué? Yo pienso que Y en medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú y esa banda No sé Tentatizarte Y lo siento por apenas contarte No quería Dice A ver Y yo sé cómo pasó Esa distancia que te quema Y que teníamos que Y esta mente se va Y matando No, no Si el culpable aquí Pero claro que sí Ahora sí A ver El grito de las pibas solteras Vamos arriba Umbia Umbia en vivo Y que se quede aquí Opa Dice Vamos todos A ver Que la vida pasa y pasa Y no quiero a mí verá Si me trataste como un juguete Si soy abandonado Y que Si no comprendes que el amar Es algo más que pensar en Dios En medio de todo aquel Que el amor ha encontrado Y que lo mío no es el flore, flore Y que de eso ya me he cansado Arriba Solo quería adornar las noches Con tu cara morena Y que Y decirte que hay corazones Me ayudan las pibas Dice A veces Y me dan las nubes Y me dan las nubes Para las estrellas Estrellas Mano arriba Mano arriba Y porque eres la cura Que me asesinará Porque eres la lluvia Opa Si te lluvia Karen es historias Historias Como dice Tanto la quería Y que por ella moría Esa piel no se ha mintió Esa es la reina Como dice Por la que yo sufro La moza de mi amor Tanto la quería Y todos los cumbinos Con la mano bien arriba Con la mano arriba Cumbia amigo Cumbia Un taller que hace Bueno El aplauso grande Para esta banda Para ustedes también Buah Buenas noches loco Para todos los cumbieros Para todos los presentes Gracias por la buena onda De siempre loco Por el respeto a todos Gracias de verdad loco Una masa loco Contento de estar acá Junto a todos ustedes Seguimos bailando cumbia Callejera en vivo Para todos ustedes Mándale cumbia guacho Esto dice así Vamos Eh Dice Vamos arriba Y callejera que Son Siempre en vivo El que lo sabe Lo canta conmigo Dice Lo intentamos Lo intentamos Pero no pudo funcionar Como dice A ver Y yo dicen las cosas Que Y yo Los cumbieros Con la mano bien arriba Hacemos palmas arriba Cumbia 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 Siempre en vivo Y casi Estén aquí Vamos arriba Cumbia Siempre en vivo Opa Y dice así A ver Ey Me ayudan los pibes Lo cantan las pibas también Dice Lo intentamos Pero no pudo funcionar Como dice Y yo ¿Qué? Y yo Como dice Vamos Y me dijiste Que no sentía nada Por el Que Que soy contigo Dremí Y que Lo olvide Y que No te busque Que no te llame Que otra persona Tiene la llave ¿Para qué? A ver Usted lo dice Y que voy ¿Qué? Como dice Dale Será muy tonto Hacerle caricias Y saldré a buscarte Con la intención De volverte ¡Arriba vamos! Me moriré Cuando te vene Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te manchacé Ay mírame Solamente quiero Recuperarte Otra vez Y todos los cumbieron Con las palmas Arriba Con las palmas Vamos arriba Cumbia amigo Cumbia Hey Cumbia amigo Que llore Que llore Muchísimas gracias Loco de corazón A todos A todos los cumbinos Por la buena banda Allá atrás también Vamos arriba Hey Y dice así Vamos Hey Una vez más A ver Y te voy a hacer Cuando tenga ganas Y daré tu beso ¿Qué? Será muy tonto Hacerle caricias A la pared Solamente quiero Recuperar en el Fue el triampés Bueno Hey Lo intentamos Pero no pudo funcionar Vamos a ver Y yo Hey Y yo Esto sigue bien Arriba Los solteros Y los cumbinos ¿Dónde están? A ver Hey Los borrachos Hacemos así Hey Los borrachos Con la mano Bien arriba Todos juntos Dale guacho Que la pudimos Esto sigue Dice Escuchá Me siguen los buenos El que lo sabe Lo canta conmigo Esto dice Hey Hoy que sé Que te perdí Pude volver a sentir En el alma llorar Y el dolor Del saber Arriba la vacancia Vamos Cumpla Arriba Hey Y que ayer 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 Tú mi amigo Vamos Hey Para todos Los presentes Guacho Esto dice Arriba A ver Hey Hoy que sé Que te perdí Pude volver a sentir En el alma llorar Y el dolor Del saber Y el destino Me jodré Arriba Después de todo Lo que me gozó Demó que a mi lado Tú serías mejor Porque mi corazón Revivía al escuchar Arriba Y nuestros celos Y la desconfianza Se adueñaron De que Del orgullo De los dos Y nos separaron Y ahora Te llamó Sufiendo esa partida Arriba Me duele De ser buena suerte Arriba La balanza Vamos Y dime ¿Quién harías El día de mañana En un lugar cualquiera Me ves cara a cara Y miraste mis ojos Que nunca pude olvidarte Y que nunca dejé de amarte Y en mi corazón Siempre quiso ir a buscarte Y que tú regresaras a mí Y no te olvidando Y te juro que me des la oportunidad Y te demostrar Todo lo que te puedo amar Bueno Esto sigue Vamos 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 Con la manito arriba Todos los cumbieros ¿Dónde están? A ver La mano arriba Esto sigue Dale Seguimos Vamos ¿Con ese? Siempre en vivo La pudrimos Toda Desde acá adelante Hasta allá atrás Me ayudan todos los cumbieros Y escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestro rincón No puedo vivir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Y confieso mi amor Ya no soy el mismo Que quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Arriba todo Dices Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Siempre en la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te... A los pibes arriba Dices A ver Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Dale Y seguimos Y seguimos Seguimos Vamos Dale Dale Con las palmas arriba Y que se quede Gracias de corazón A todos los pibes Loco A las pibes También Bueno Bueno Allá atrás También Loco Bueno Seguimos Dale Seguimos Vamos Ahora sí Vamos arriba Loco Gracias de corazón A todos los pibes Presentes Loco De verdad A las pibes También en el costado Allá atrás Loco A todos los cumbieros De corazón Gracias de verdad Loco Seguimos Vamos con ese La pudrimos Dale Dale Hey Te prometido Que te iba a olvidar Arriba Cuanto has querido Y yo te hice olvidar Vamos che Los solteros Con las palmas Arriba Con las palmas Vamos arriba Y cachete Ya que Opa Para vos cumbieros Cumbia Hey Siempre Y dice así A ver Me ayudan todos Te prometido Como dice Cuanto has querido Y yo te supe dar Yo no he herido Así me dejás Sabes que mañana Irás con otro Arriba la vaganza Vamos Llorarás 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 Dice Arriba A ver Y si yo sé Y quizás a mí Vamos arriba Dice A ver Y no podrás Ser feliz Como dice Dice Y conmigo Y conmigo Y conocíse ¿Qué? Dice A ver Y si conmigo Y conocíse Hey Nos despedimos Bien arriba Como tiene que ser Con todos ustedes Me ayudan a cantar Esta canción De acá adelante Hasta allá atrás Loco Gracias de corazón A todos Esto dice Vamos En vez de ponerte A pensar Arriba Todos Dice Vamos arriba Dale Y piensa en mí Llora por mí Llámame a mí ¿Qué? Y piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables A él A él Viene arriba Dice Vamos Y recuerda Que hace mucho tiempo Dice Y quiero hacerte Muy, muy feliz Y vamos a tomar El primer a mí ¿A dónde? Dice Para mí Él es La última Dice A ver Y piensa en mí ¿Qué? Y piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables A él A él No llores por él A él Que Dios lo bendiga Loco a cada uno de ustedes Muchas gracias de corazón Chau, chau, chau 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 Gracias.